Corte informativo Notimex Con pancartas, discos y playeras con el rostro de Juan Gabriel, cientos de fanáticos se hicieron presentes en el Palacio de Bellas Artes para darle el último adiós a su ídolo, fallecido el pasado 28 de agosto en Santa Mónica, California. La Secretaría de Gobernación emitió una serie de recomendaciones para la población ante la presencia de Newton, el cual pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 en la escala de Zafir Simpson. En caso necesario, hay que atender a las evacuaciones preventivas de protección civil y asistir a los refugios temporales. Ante los líderes del G20, el presidente Peña Nieto destacó la implementación de reformas estructurales como mecanismo para contrarrestar la crisis económica y enfrentar la volatilidad que se vive en el mundo. El presidente Barack Obama llamó a los sindicatos estadounidenses a mantener la pelea por los derechos laborales y sostuvo que él mismo se uniría a un sindicato si estuviera en busca de empleo. Imágenes de la actividad de sistemas de tormentas en el polo norte de Júpiter, distintas a todo lo visto anteriormente de ese planeta, fueron enviadas por la nave espacial Juno de la NASA. Pese a las críticas que ha recibido por su rotación de jugadores en cada partido, el colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Nacional de Fútbol, dejó en claro que se mantendrá en esa idea. El cantautor mexicano Juan Gabriel es la personalidad que más seguidores ha convocado durante una ceremonia luctuosa en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, informó el secretario de Cultura Rafael Tobari de Teresa.